Icono Latino, todo un mundo de información para la comunidad emigrante www.iconolatino.com Belleza Latina 2011 Ha llegado el gran momento de la final Prepárate, este próximo viernes 27 de mayo La gran final de Belleza Latina 13 preciosas finalistas Representando a 7 países En una final de belleza sin precedentes Participa y apoya a tu candidata favorita Belleza Latina Con el auspicio de Silk High and Beauty Productos de peluquería Bridget Casa de Eventos Cervecería Restaurante Troficana Fincas Fusión Amazonía Centro de Estética Boulevard Bar Restaurante Mundo Com Telecomunicaciones Y antojitos El Sapor de Tu Tierra Foto estilo cubrimiento oficial del evento Viernes 27 de mayo La gran final Latin Palace Calle Ricla número 9 Sector Gran Vía Más información en www.latinpalace.es Abrimos todos los días desde las 12 de la noche Latin Palace y Foto Estilo Juntos por la belleza latina Icono Latino Todo un mundo de información Para la comunidad emigrante www.iconolatino.com